Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple que voy a hacer. De esta hora en adelante me voy a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiecen el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana porque YouTube ha cambiado su política hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campana está activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada, chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, que les comenten por el video y los veo pronto, aprieten la campana. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chevalán, chicos, les voy a enseñar algo ya un poquito más avanzado, que es cómo crear una montura, ya en el episodio anterior o en los tutoriales anteriores ya mostré cómo crear animales, la verdad. No es nada difícil, ponen el plot de pasturería, nada más compran el animal, lo ponen y esperan a que nazca, hasta que crezca. Una vez teniendo tu animal, o sea, el buey, o el caballo, da lo mismo, o lo que tengan, dependiendo de lo que tengan es lo que necesitan, obviamente. Entonces, vamos al mapa de la ciudad y fíjense que en esta zona hay esto, se llama tablarería de ancianos, que eso es para los animales, acá hay otro, gran maestro, anciano. Entonces yo voy a ir allá, que es lo que necesitamos, pero en la montura que yo necesito, yo necesito 30 tablas de castaño, que ya las tengo, así que no me voy a preocupar por eso, pero también necesito cuero firme, que es, oh, cuero grueso, que es este. Entonces necesito, dice que, dos cuero, eh, yo necesito, si no me equivoco, 20, claro, son 20 cueros gruesos, así que necesito, por lo menos 20 de esos, creo yo, o sea, son 20 de estos, eh, 20 de esos. Entonces, este tutorial solamente va a ser para que ustedes puedan crear su montura, para eso. Acá estoy pagando por el fee de hacerlo, después yo quiero, yo siempre lo he dicho, quiero, voy a seguir avanzando con mi isla, eh, voy a seguir mejorando mi isla, voy a querer hacer mis cosas propias. Ahora, hay cosas que son carísimas, y hay cosas que no las venden, que son carísimas, se los juro. Pero yo, en un tutorial, cuando les expliqué lo de la isla un poco, me gasté casi 100 mil en solamente dos animales, o sea, dos animales 100 mil, porque eran de un grado mejor. Así que nada, bueno, ahí tienen que tener dinero, si les quiero ir a hacer. Entonces van acá, a la tablería. Una cosa que quiero comentar, ya que estamos en este episodio, fíjense que en la ría tiene esta especie de, como, de moneditas. Si ustedes se van a la cara del chico este, o sea, de aquí, pum, y le ponen, reparar, el, te dice, recompensa por mil puntos de nutrición. O sea, el tipo te da, dos mil, por si tú lo nutres con mil, ok? Pero miren cuánta plata tiene este, tiene un, tiene 112 millones, tiene muchísima plata, o sea, el tipo está forradísimo. Pero bueno, ya, volvamos a lo nuestro. Entonces, yo quiero construir el caballo, que es este, después voy a querer construir este, pero por ahora es este. Y hago clic, y ya tengo los materiales, que ya sabemos, si no saben qué material es este, se les hacen clic acá, y les va a decir qué necesita. Y al final, bueno, firme, ok, ya tengo los dos, lo creo, sí, para acá. Y ahí, ya tengo una montura de caballo. Ahora, si quiero, por ejemplo, le pongo equipar, desaparece, y ahora puedo equipar un caballo, ¿ven? Ahora, el caballo no está hecho para cargar, así que, es simplemente un caballo. Por eso es que yo tengo mi buey, que es este, ¿no? Entonces, me lo voy a equipar nuevamente, obviamente. Voy a equiparme este. Este episodio va a ser rapidísimo. Y voy a hacer lo mismo, acá me voy más abajo, y acá está buey. Te pide cuánto, 30 de tablas de castaño, las pago, no me importa, y creo mi buey. Y aquí está el mío. Ahora, voy a bocear un rato el video, para ver un par de cosas. Entonces, estamos acá en la isla, vamos acá al tipo que nos vende las cosas. Veamos si es que es un buen, por decir así, una buena inversión tener un animal. Porque al final, si no es una buena inversión, no sirve. El buey de cría normal vale 12.000, 12.000 cada uno. Si tú a él le das una buena alimentación, te va a dar una cría más. O sea, se quiere decir que vas a ganar 5.000 por un buey. Por dos, son 10.000. Te va a quedar uno. Entonces, tal vez sí puede ser una buena compra. No tengo idea, porque, o sea, no es que no tenga idea. Pero, si yo invertí 12.000 en uno, cada uno de estos vale 5.000. Ya los vamos a ir en el mercado, pero cada uno vale 5.000. Entonces, si yo invertí 5.000. Si yo invierto, por ejemplo, ahora. Invierto en otro buey, pero serían como 3 por lo menos. O 4. Son 50.000. O sea, ya voy a invertir esos 50.000. Perfecto. Lo puedo hacer. Entonces, quiero solamente sacarme el tema, el pensamiento que tengo. ¿Ok? En 4 bueyes. Los voy a colocar. Entonces, probablemente sí estoy loco. Sí, probablemente estoy loco. Pero quiero sacar el mito y calcular más o menos cuánto podría ganar por cada uno. Eso es lo que quiero hacer. Estoy caminando lento porque estoy lleno de cosas y la verdad no tengo espacio ni para sobrevivir. Entonces, solamente me va a caber este último. Porque ya tengo pollos allá y ya tengo un montón de animales criándose. Voy a morar un poco. Eso lleva ahora también un poco más de lo que esperaba. Y voy a colocarlo acá. Entonces, ya tengo... Acá ya tenemos... Si nace uno, son 5, son 10, son 15. Cada uno vale 12. ¿Ya? Criar. Pero antes de criar, claro, tengo que darle comida. Si no lo doy comida, estoy... He hecho una mamada. No puedo hacerlo subido. Ok. Entonces, tengo que alimentarlo. Criar. Y lo mismo acá. Tengo que alimentarlo. Ahora, voy a tener que... Comprar comida. Sí o sí. No creo que no tenga que hacerlo. Tengo que comprar. Entonces, bueno, voy a hacer eso después. Solo. Pero el punto es que ya. Tengo una cría. Dos crías. Tres crías. Más tres más. Entonces, ahí son... Si ya no comprara más. Podría recuperar esos... 60.000. Son... Tres. Y tres, son seis. Los recupero. Ahora, veo ganancia. No sé. Hay que ver. Entonces, voy a pasar al mercado. Entonces, bueno, estamos acá. Entonces, vamos a ver... El precio de los... De los monturas, ya. Porque... Va a sacarnos un poco el tema encima. Montura. Aunque yo tenga 400.000. Es poca plata. Comparado a lo que uno va invirtiendo. Y ojalá que vayas ganando. El buey aquí vale 5.000. Y tú lo compraste en 12.000. Solamente la cría. Son dos bueyes. O sea, por cada cría. Por cada uno tienes una... Ya no tendrías que comprar más. Te deberían de ir multiplicando, multiplicando. Si es que lo alimentas bien. Entonces, tendrías... Con dos, pagas uno. Entonces, al tercero ya pagas... Ganas plata. Así que si es una buena inversión, a largo plazo. Así que solo si tienen plata, chicos. Háganlo. Si no, no lo hagan. Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten los videos. Compartan el canal. Y los veo en un próximo capítulo de Albion y tutorial. Y aquí...